...del deseo de besar a mujeres. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar. Ahí estás, por favor, escuchate, te sale la lesbiana de adentro, ya enseguida me querés llevar agua para tu molino, me querés convencer, ¿ves cómo sos? No, no, simplemente es un tema no menor que salió, que vos trajiste y que tenemos que ahondar, no lo podemos dejar pasar, Brenda. Ya pasó, fue un comentario al pasar, ¿qué pasó? Ya se va el comentario, chau, comentario, ya está, no tiene ningún tipo de validez. No, sí tiene validez, porque esto, ¿sabes qué? A vos te angustió, mucho. ¿Qué me angustió? Contarte una fantasía, simplemente es una fantasía, punto. Bueno, hablemos de tus fantasías, charlemos. Fuiste a gimnasia, viste a la profesora, ¿qué pasó? Contame. La eché era malísima, no servía para nada, así que, es más, me podés recomendar a alguien si querés que sea hombre en lo posible, por favor, gracias. Brenda, vos no podés echar a todas las mujeres con las que tengas alguna fantasía. No se trata de eso, no, 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 estás, 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 ves que ya te enrojás solita, no, 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 yo te lo ando de fantasía, fantasía simple, fantasía que tiene cualquier persona, cualquier traseunte, es una fantasía como, no sé, yo fantasía con ganar la lotería, fantasía con ser una estrella pop, con subir un escenario, y nada, te las puedo contar también esas fantasías, ¿qué tiene de mano? Una fantasía, pim, pum, pam, fantasía. Bueno, pero esas son fantasías que no se pueden concretar tan fácilmente. Hablemos de las fantasías que se pueden concretar, las tangibles, las que, las que tenemos al alcance de la mano, esas quiero saber. ¿Qué vos decís? Que si se pueden concretar, hay que concretarlas. Por supuesto, sí, si no lastimas a nadie, sí. Perdón, me olvidé ponerlo en silencio. Alejo, justo. Hola. Amor, mi amor, está por empezar la presentación de la pelea, ¿dónde estás? Estoy justo en sesión de terapia, hablando de vos. ¿De mí? Sí, sí, de vos. Acá me dice Leti que tengo que cumplir todas tus fantasías. Alejo siempre tuvo la fantasía de acostarse con dos mujeres. Acá estoy, sí, 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 sí. Le estaba comentando de tus fantasías a Leticia. Bueno, 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 bueno. Te charlás tranquila, pero te voy a decir, ¿vas a venir? Sí, sí, termino acá y voy para allá. Igual, bueno, tengo una sorpresita para vos que después, bueno, después la charlamos, ¿sí? Dale, después te veo. Besos. Tenés razón, ¿sabés? Lo estuve pensando. Me parece que es bueno cumplir las fantasías, es bueno porque somos una pareja estable, estamos casados, somos un matrimonio. Me parece que hay puertas para adentro, cada uno puede hacer lo que quiera. Así que le voy a cumplir las fantasías. Está bien. Si vos tenés ganas. ¿Tenés ganas? Por él. Por él, porque me parece que él sería muy feliz, me parece que habla muy bien de mí como mujer, como, como, como... No, bueno, vos quizás también seas feliz. Por ahí, esto de meterlo a él en el medio de esta situación, digo, puede ser la excusa perfecta para que cumplas tus fantasías, Brenda. Eso es desagradable. Te juro, ya te veo atar, maniatar todo, todo ese enrosque que te agarra. Ya me querés otra vez con el mismo tema, pero ¿por qué me querés convencer de ser lesbiana, por favor? ¿Cómo es en el gremio? Te llevas a una comisión, sumas puntos cada vez que convencés a una lesbiana a entrar al grupo ese de ustedes. Ya lo hablamos esto, Leticia. No, 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 no entiendo, porque me ofendés. No, 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 no entiendo, porque me ofendés. Sinceramente, no ofrenda nada. Ya te eché una vez y te puedo echar dos veces, porque de verdad no soy lesbiana, no entiendo por qué me querés convencer si a mí me gustan los hombres. Yo, el problema es mío, te vengo acá, gasto dinero, tiempo, con este calor rango que haces las cosas. Diego, Diego, compadre, compadre, está por empezar la presentación de la pelea, ¿por qué no llegaste todavía? Sí, es que estoy complicado con un tema importante. ¿Importante? Importante, esto también es importante. ¿Vas a venir? Algo serio, no puedo, Alejo, perdóname. Vas a salir bien, después hablamos. ¿Qué día has soñado, Rosy? Te quiero disfrutar, vení, vení conmigo, sácate los lentes, quiero ver tus ojos hermosos, décame. No, pasa que, no sé si el reflejo del bambú, esto que cosa pasa, como que me da catarata, así que no veo de repente. Ya hay sombra acá, no pasa nada. Sí, sí, hermoso todo, hermoso la comida, riquísima, lindo todo, lo estoy pasando muy bien, jefe, muy bien. Y va a ser mucho mejor más tarde, porque vamos a ir a caminar, podemos andar en bici, caminar por el lago, que es bellísimo. Ah, mil actividades, claro. Por ahí como que podríamos ir a un lugar más privado, digo, no hay necesidad de estar tampoco acá, sí, digo, ¿no? ¿No le parece? Sí. ¿Quién es? Eh, eh, mi mami, la mami mía, que... Ah, para dar saludos, madre mía. Sí, le mando. O si no, ah, mejor idea, que yo me hacía pipí, así que voy al baño y directamente la llamo, porque por ahí sale urgente, no es raro que me mande mensaje así, mami. Sí, sí, pero vení rápido, yo me extraño, ¿eh? Sí, 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 vengo rápido. Por favor, voy rápido y vengo rápido. Vení rápido, Rosy, te pido, mirá que tengo unos sándwiches muy ricos, están buenísimos, de verdad, ven, no te pierdas esto, hasta que me los como todo yo. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¡Ey, Bebu! Acá estoy, mami, vení. ¡Carrie, ¿qué haces acá? Sí, te vine a buscar y de paso me antojé y pedí una parrizadita para comer. Che, me entero que esto se enfría de una suela, ¿eh? Sí, no, pero no, yo no, no puedo, porque viste que vine por lo del trabajo, entonces no quedaría bien si me ven acá sentada comiendo chorizo, no, 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 nada. Bebé, olvídate de sentarte y contame cómo te fue al trabajo. No, es que no puedo, aparte que es un montón, no tengo hambre, no puedo, Carrie, sentarme. Sentá tu callita y nomás de comer una picadita. Que no quiero, no tengo hambre, aparte es un montón todo esto. No, no, pero ¿sabés qué? Pedí esto y después pedí un cuartito de lechón adobado. De última, si quedamos muy hospitudos, agarrame, nos tiramos abajo el calito y yo... No, que no entendés que no puedo, que estoy tratando de conseguir lo del... ¿Quién es? La mami mía, eh. Ah, mandalo un beso grande a la mami y a la Rocío también. Sí, a verle... Ah, mirá. Toma el super shorty acá. Sí, pero que no hay señal, así que hagamos una cosa. Voy para allá y la llamo directo por la duda que pasó algo que sea urgente, ¿está bien? Perfecto, sí, sí. Yo te lo voy embadurnando con un poquito de chimichurri mientras. ¿Eh? Te lo riego arriba con chimichurri. Ahí va. Rosy, ¿qué pasa? Te estoy esperando. Se están derritiendo los helados. Jefe, jefe, estoy, estoy. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, no, ya estoy. Sí, sí. Ah, está rancioso, está igual, ¿no? Debería como parar un poco porque si no yo no puedo estar así corriendo. Te pido disculpas, te extraño. Quiero estar con vos, quiero disfrutar. ¿Cómo vas a remar? Sí, eh, no. Pasa que yo estaba pensando, jefe, que debería yo chequear con Jesús a esto porque yo debería estar trabajando, ¿me entiendes? No me siento tan cómoda porque... Es que chequear nada, soy de jefe, ya le dije que... Sí, igual hay una cosa como de... Sí, de mi persona que me da culpa es dejarla sola con todas las cosas del club, así que yo de... ¡Ay, qué tarada! Me dejé en el baño de... Ahora vengo, jefe. ¿Ahora? Sí, me tengo que ir de nuevo, pero ahora vengo rápido, sí. Ya vengo, sí, sí, sí. Voy, voy, voy. ¿Y me pido una frita de gallo, no, para ir pegando? No, no quiero nada, no quiero, estoy bien. Yo te quiero tener de bien esto, esto, esto de los salados, después de dulce, quiero que haya casata, tres gustos, bombón suizo, todo completito, andado, todo... Cari, no quiero nada, solamente un agua, si querés, pero nada más comida no quiero, en serio. Está bien, no comía nada, pero el postre me lo va a dar después, ¿no? Bueno, Rosy, ¿cómo no vas a tomar este exquisito licor de huevo que yo mismo hice con mi padre? Sí, qué, Pepe, estoy cansado, ¿no? No quiero nada, les juro que ya... ¿Van a esquizar? ¿En serio, hacerme caso. El licor de huevo levanta, 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 enamora. En candila. Vamos a brindar por nuestro reencuentro, lleno de amor, lleno de emoción, rumbo a un objetivo maravilloso, juntos para siempre. Salud por nosotros. Por nosotros. A la una, a las dos, y a las tres, ma, ahí va. No, pará, 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 ¿qué más? No, 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 no. Sí, ma, comía un poquito. No, no quiero, aparte. Sí, bueno, ¿qué tienes? Una cosa, soy el chiquitaje del amor, es lo que a mí me gusta, Rosa. El amor es grasa, pero lindo, el amor lindo que hay. Ah, bien, sí, está riquísimo, se ve tentadora a toda la forma, pero no, no quiero carri, de verdad, te digo. Vos, estás riquísima, bebé. Un poco te lo acusó. Cómelo vos. Sí, más vale. Ay, muchas gracias por venir, doctor. Sí, adelante. Sí, pase. Pasá, eh, pasa. Está bien, sí, sí, te lo acusó. Pasá, sí. Diego me dijo que te podía llamar, este... Pero, sí, adelante. No, no te quería molestar tan tarde. No, no hay problema. Mirá, Diego y yo somos muy amigos, él me dijo que me ibas a llamar, así que te escucho en qué te puedo ayudar. Sí, gracias, gracias. Disculpame el desorden, la casita esta que tenemos, los olores promesos, eras un tanto mugriente. ¿Querés tomar algo? No, no, te agradezco. Te digo, estoy con poco tiempo. Bueno, este, yo te estaba necesitando porque, a ver, necesito pedirte un... Esperá, vos estuviste en un reality, ¿no? Sí, yo te veía cara conocida, mi mujer lo ve, sí. Ah, mirá, sí, sí, era yo, era yo. Habías dicho que estabas embarazada, ¿me estás llamando por eso? Bueno, sí, y no, no tanto. Te estoy llamando por otra cosa un poquito más compleja. ¿Estás con complicaciones? Eh, no, 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 no. El tema es que estoy embarazada y mi marido no lo sabe. Ah, tenés que inventar la continuación del embarazo, digamos. Sí, sí, es un tanto embarazoso para mí. No, 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 no te avergüences. Mirá, te digo, te sorprendería saber la cantidad de personas que me piden exactamente lo mismo. Y te digo que muchas veces, muchas veces salva los matrimonios, ¿eh? Ah, mirá vos, sí, no es el caso. Yo, mi matrimonio está bien, yo con mi marido estoy muy bien. Ah, está bien, mirá, no, no, no me expliques, no me expliques nada. No, es que es un acto más complejo. Yo lo que necesito es que, yo necesitaría que Ringo, mi marido, crea que él recurrió a vos. ¿Entendés? Sí. Mirá, no tengo problema con hacerlo, pero no sé cómo. Yo sí. Está bien, no te va a salir barato esto. Corrí, pero llegué. Mirá vos, qué linda que te pusiste, ¿eh? ¿En serio? Gracias, espero que pude. ¿Y Alejo? Tarde, como siempre. Campeón, llega, corrí y empezamos. Bueno, dale. Ay, no, tiene que venir con ella. No, se la va a perder, se le gusta la cámara más que la hija. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Todos los medios? Hola. Hola, hola. Bien, en un minuto salimos ahora. Sí, sí, sí. ¿Listo? Ah, como quiera. No tiene Alejo re cualquiera, ¿no? Si hace el malo, el Ringo le va a terminar rompiendo la boca. Sí, en cuestión de las posibilidades, sí, pero hay que ver, porque el boxeo no es una ciencia exacta. Entonces puede que estar abierto a toda eventualidad. No, no te he hecho mal. ¿Por qué no habla bien? Lo conoces, te entiende nada. Ah, te está diciendo que Alejo es re pillo, se lo va a rebuscar para dar la ringa, ¿entendés? Uy, qué pillo, sé que se la rebusque todo lo que quiera, ¿sabés qué? Le doy dos rounds a este alejito, ¿sabés qué? El Ringo le va a matar, más vale, le va a dejar finito, 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 así como una galletita de agua, ¿sabés? Bueno, pero cualquier cosa es la Brenda mía, ¿eh? Si el alejo se llega a cada viva, se saca mal dentro, ¿sabés? En serio te digo. Sabés lo que es tuya. Mátela, vamos. Es por te digo. Buenas tardes. Estamos una vez más en el Delta Boxing Club para presentarles una nueva pelea. Ya todos conocen al actual campeón, Ringo Vitoral. Y en este otro costado, su contrincante, Alejo Correa Luna. ¡Sos el mejor! ¡El mejor sos! ¡Bravo! Campeón. Sí. Contanos, ¿cuáles son tus sensaciones para esta pelea que se viene? Sí, es rara, ¿no? Para empezar es rara. Para mí, pelar con Alejo no es cosa de todos los días. Nos formamos juntos en el mismo gimnasio. Pero bueno, el boxeo es así. Nos puso en veredas diferentes. Y ahora a dar un buen espectáculo, todo por la gente. Lo va a matar. No, increíble, increíble. Increíble, increíble. El nivel de chanta que no se ha visto en ningún lugar del mundo. Ya era bien Ringo, ¿ah? Muy, muy, muy impresionante lo tuyo. La verdad es que sí, crecimos juntos. Yo lo ayudé mucho como abogado. Nunca le cobré un peso, por supuesto. Y él me lo devolvió quebrando todos los códigos y los valores de la amistad. Se cagó en mis amigos. Y lo peor de todo, se quiso meter con mi mujer. Se metió. O sea... Si vos querés calentar la pelea, la calentamos. Primero, cuida el léxico. No podés decir, se cagó. No podés decirlo, no podés. Y después lo de tu mujer también es toda una mentira. Así que, me dejá de repetir lo que te hizo tu manager. Eso sería genial también recibir clases de léxico de parte de este boxeador, que es un animal que no sabe contar. No sabe sumar dos más dos y me va a dar una clase a mí de léxico, imagínate. Excelente, mi amor. Pero bueno, me queda claro que el chanta sí tenés que sacar la careta, ¿no? ¿Sí? Muy bien, mi amor. Se está calentando la pelea, señores. Sí, bueno. Campeón, ¿tenemos alguna fecha en mente? En un mes. En un mes peleamos. Claramente, perdón, perdón. Pero claramente, Ringo tiene miedo porque sabe que la única persona que le puede ganar tanto acá en el Delta o en toda Argentina o en toda Sudamérica soy yo. Él lo sabe. Lo sabe desde chico, ¿ah? Desde chico. Lo tiré varias veces a la lona cuando éramos pendejos. Lo voy a seguir tirando. Uy, perdón, perdón. Perdón por el léxico. Perdón por el léxico. Así que quede claro que la hora en adelante a mí también se me va a respetar como buceador y como persona, ¿sí? Vos me vas a respetar. Vos me vas a... Todos me van a respetar. ¿Sí? Ustedes me van a respetar. Cuando vean que le gana Ringo y Genaro, me van a respetar. ¡Ve a Chile! ¡Chile! Ahí está, bebé. Hay que cuidarse bien la face porque esta baby face tiene que cuidar para toda la vida. ¿Entendés, mamita? Claro. Sí. Aparte dentro de los ríos se ve el calor que hace.